versículo 7 luego después de esto dijo a sus discípulos pasando dos días vamos a judea otra vez y le dijeron los discípulos rabí procuran apedrearte para que vas para allá otra vez dice el versículo 9 respondió Jesús él no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él yo le preguntaba al señor señor como que Juan se salió de tema cuando y Juan escribe este evangelio tenía como 90 años ya estaba viejito yo creo que estaba ahí recordando qué nos dijo me acuerdo que llegaron esos hombres le dijeron a Jesús Jesús el que amas está enfermo así nos dijo que el que anda de día en otro pieza y me dice señor no me dice señor no 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 se le olvidó a Juan sino el Espíritu Santo tiene recordarte algo yo te quiero preguntar cómo está tu relación con Dios estás de día el que anda de día yo te aseguro ahorita es de día pero de todas formas hay luz yo te aseguro que yo no de aquí no voy a pasar hay un hubo un varón que se cayó de ahí y otro varón que se cayó de allá y era de día pero bueno yo creo que con la luz yo no me voy a caer eso espero pero de noche a oscuras yo no sé si camine para acá y me doy tres vueltas así como cuando rompen la piñata y camino y suelo cómo estás tu vida cómo está tu vida estás de día cómo está tu relación con Dios yo siempre le digo a los muchachos del reclusorio es más importante tu relación con Dios que lo que Dios pueda hacer en tu vida es más importante tu relación con Dios que lo que tú puedas hacer para Dios es más importante tu relación con Dios que lo que Dios pueda sacarte en libertad es más importante tu relación con Dios es más importante que siempre estés de día cómo estás estás de día si estás de día ya no más escuché un amén vamos a ver dice si el versículo 11 dicho esto les dijo Jesús nuestro amigo Lázaro duerme versículo 12 señor si duerme pues va a sanar 13 Jesús decía esto de la muerte de Lázaro ellos pensaron que que hablaba del reposo entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto cuántos escribieron algo en su hojita cuántos de los que están aquí creen que Dios puede contestar hoy esa respuesta lo voy a volver a preguntar porque no te vi convencido cuántos de aquí creen que Dios puede contestar esa esa petición pues te tengo malas noticias Dios no va a contestar yo voy a orar si voy a orar voy a orar por tu petición yo quiero decirte que Dios te dice que eso ya murió y lo siento por los que pusieron que oren por mi papá siento por los que pusieron que Dios toque a mi esposa a mi esposo a mi hijo sabes por qué porque ya se murió es una causa perdida no tiene caso cuántos dicen amén versículo versículo 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios más o menos 3 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto yo quiero que pongas atención aquí en esta partecita en la segunda parte te voy a te voy a decir lo que Dios me me reveló pero fíjate esta partecita cómo llega Marta Jesús todavía no llegaba a su casa ¿verdad? yo creo que estaba ahí como por la López Portillo cuando oyó la bola ¿qué pasó? es Jesús ya llegó oye pero si tiene dos días que lo mandé a llamar cuatro días seis días yo no sé cuántos días ya llevaba pero Lázaro ya tenía cuatro cuatro días en la tumba entonces me imagino que ya llevaba como una semana que mandaron llamar a Jesús y Jesús apenas va llegando y entonces va Marta llega con Jesús y le dice maestro Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto fíjate el versículo 22 mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo va a dar aquí no hay fe aquí no hay fe ¿cuántas veces? ¿cuántos de aquí creen que Dios es el Señor? que Jesús es el Señor ¿cuántos de aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿cuántos de aquí creen que Jesús es Hacedor de Milagros? dice aquí versículo 23 Jesús le dijo tu hermano resucitará la respuesta de Jesús me dice a mí que en sus palabras de Marta no había fe ¿por qué? porque le dice Marta tu hermano va a resucitar sí Señor yo sé lo que tú le pidas Dios te lo va a conceder Marta 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 tu hermano va a resucitar sí Señor vamos a ver dice el versículo 24 yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que esté muerto aunque cree el que cree en mí aunque esté muerto vivirá versículo 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? versículo 27 Marta le responde sí Señor sí yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido a este mundo ¿sabes? Jesús no le dijo eso Jesús no le dijo yo soy el Señor yo soy el Dios yo soy el Hijo de Dios yo soy el Mesías yo soy el Cordero que quita el pecado no, no le dijo eso le dijo yo soy la resurrección y la vida y Marta Marta no creía yo quiero llevarte a esa parte ¿realmente crees que lo que escribiste Dios te lo va a contestar? sea honesto ¿crees que Dios te lo va a contestar? fíjate lo que dice aquí muchas veces criticamos a Marta ¿verdad? Marta la afanada Marta la preocupada Marta, Marta, Marta siempre anda queriendo hacer todo bien y sabes tú y yo somos esas Martas estamos tan preocupados en el trabajo tan preocupados en la escuela tan preocupados en la casa estamos tan preocupados en el ministerio estamos tan preocupados en el seminario en las materias y nuestra relación con Dios no es la adecuada nuestra relación con Dios no es la adecuada tan es así que seguimos padeciendo seguimos llorando seguimos gritando seguimos diciéndole Señor ¿por qué? dice el versículo 28 habiendo dicho esto fue ¿quién fue? Marta y llamó a María a su hermana diciéndole en secreto el Maestro está aquí te llama ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para ti? Jesús es tu Señor Jesús es tu Dios Jesús es tu Sanador Jesús es tu Libertador ¿quién es Jesús para ti? mira yo a mis hijos yo tengo toda la libertad de agarrar y llamarlos a ver ven para acá a ver ¿dónde andabas? ay que no sé qué que me fui para acá me fui para allá ok para que esto no se repita ¿cuántos necesito darte? de uno por hora ¿cuántas horas? no pues diez horas estuve fuera ¿cuántos te tengo que dar para que esto no se repita? y me dice llorando me dice cinco le voy a decir te voy a dar cinco y la próxima vez le digo cinco no fueron suficientes ¿cuántos necesito volverte a dar? y le digo ¿sabes? necesitas tú entender que no te puedes estar saliendo así de vago y en la calle yo tengo esa confianza con Dios perdón con mis hijos yo te quiero preguntar ¿crees que Jesús tiene esa confianza contigo? le has dado la confianza de que llegue Jesús y entonces te diga a ver ven para acá ven para acá siéntate y yo te voy a preguntar ¿cuánto te has puesto a orar? ¿cuánto te has puesto a interceder? ¿cuánto te has puesto a ayunar? ¿cuándo fue la última vez que clamaste a mí? ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la última vez que agarraste abriste tu biblia y dijiste Señor revelame tu palabra Señor ¿cuándo fue la última vez que llegaste y le compartiste de lo que he hecho en tu vida a la gente? ¿cuándo fue la última vez? y sabes muchos de nosotros ¿cuándo fue la última vez que me dijo